Hola, 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 bendiciones desde lo alto a todo este hermoso público que nos acompaña cada semana en nuestro programa Miradas de Fe. Gracias a todos ustedes por conectar con nosotros como siempre. Como ustedes, su amiga y hermana en Cristo Jesús, Jackie Muñoz Cabrera. Y conmigo, nuestro reverendísimo Padre Victoriano de la Cruz. Hola, Padre, bendiciones, ¿cómo estás? Amén, Jackie. Muy bien, gracias a Dios. Y sobre todo muy feliz de poder conectar contigo, ¿verdad? Porque tú estás en tu hogar y yo en el mío. Y con todos los hermanos y hermanas que de sus hogares nos sintonizan cada semana en esta experiencia de fe. Recordando siempre que para tener una mirada de fe, pues hace falta primero cultivar la fe. Y es lo que estamos haciendo en estos temas de iniciación a la vida cristiana. Así mismo, en la sintonía que estamos la mayoría por el tiempo de pandemia. Y aquí un poquito diferente, Padre, en mi estilo de vestir, porque acorde a los tiempos, con tanta agua que ha habido, ¿verdad? Hay que cubrirse. Y qué bueno que tenemos estos medios para hacer este tipo de programa. Padre, pedirle como siempre, como de costumbre, que nos hable sobre el tema anterior. ¿Es posible? Claro que sí, claro que sí. Con muchísimo gusto. Hacemos memoria del tema que tratamos la semana pasada. Recordemos que estamos en este itinerario de iniciación a la vida cristiana de adultos. Estamos en el tercer bloque y justamente hoy vamos a tratar el último tema de este tercer bloque. Y la semana pasada, hablamos del tema número 20, que llevaba como título La hora del Espíritu ha llegado. Y yo quisiera recordar solo dos puntos. Primero, la importancia, según el tema que veíamos la semana pasada, que tiene el Espíritu Santo en la vida de un cristiano. Y segundo, lo imprescindible que es el Espíritu Santo para vivir nuestra relación, nuestra intimidad con Dios. Y ambos puntos van unidos. O sea, cuando hablamos de la importancia, veíamos justamente todo lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer y hace en la vida de un cristiano. Y finalmente, cuando hablamos de lo imprescindible que es el Espíritu Santo, pues veíamos que sin el Espíritu Santo, Jackie, no podemos ser cristianos. No podemos entrar en comunión con Dios y mucho menos entrar en comunión con nuestros hermanos. De tal manera que sin el Espíritu Santo, tú como cristiana, yo como cristiano y todos los hermanos que nos ven, pues no tendríamos esta posibilidad, ya que el Espíritu Santo es el que va haciendo posible todo. Desde que podamos creer, ¿verdad? Hasta que podamos corresponder a Dios. Dios en las cosas va pidiendo. Tanto en el amor a Él, por encima de todas las cosas, como en el amor a nuestros hermanos, como nos amamos a nosotros mismos. Esos dos mandamientos que resumen lo que es la vida cristiana, lo hace posible la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sí, así es. Ahora sí, ahora sí te paso la palabra para que tú nos anuncies el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Claro que sí. Digo yo que andar sin el Espíritu Santo, Padre, es andar como un alma en pena, un alma vacía, un cuerpo sin vida. Para el cristiano, claro. Y como usted dice, hoy nos toca el tema número 21. Oye, hemos alcanzado mucho, ¿verdad? Ese tema trata sobre el misterio de Dios. Dios es amor y amor entre personas. Así se manifiesta la Santísima Trinidad. Pero antes, Padre, les recordamos a quienes nos están viendo y escuchando que pueden seguirnos a través de la plataforma de San Antonio RTV, también por La Voz de María, el canal que conduce a Cristo y, por supuesto, por Televida, el canal católico de la familia. Así es que comenzamos ya con nuestro tema número 21. Y es que hay un Dios vivo y un Dios amante. Padre, ¿cómo así? Explíqueme sobre este punto. Claro que sí, Jackie. Bueno, fíjate, antes de abordar este tema y este primer punto, quisiera recordarles que este tercer bloque que hoy concluye, ¿verdad?, con este tema, habla precisamente de la iniciación en el misterio de Dios. Recuerden que todos estos temas que estamos tratando, Jackie, son temas de iniciación a la vida cristiana. O sea, no son temas de profundización, no son temas teológicos, sino que son temas doctrinales que tienen la verdad de nuestra fe y que buscan iniciarnos. Entonces, en este sentido, justamente el tema de hoy, ¿verdad? Concluyendo este bloque, hablamos del misterio de Dios, de un Dios primero que está vivo. O sea, nosotros no creemos, Jackie, en un Dios muerto, en un Dios verdad que existió en una época determinada y que ya desapareció y está borrado del mapa, sino que creemos en un Dios primero que está vivo y segundo que es amante. ¿Y por qué decimos que Dios es amante? Porque Dios lo único que hace ya aquí es amar. Amar la creación y amar a las criaturas. Y en esto entramos nosotros, ¿verdad?, como seres humanos que somos. Y es importante resaltar en este punto que la Biblia no es un tratado científico, ¿verdad?, que hable sobre Dios, sino que la Biblia nos narra la presencia real, efectiva, eficaz de Dios en medio del mundo, de ese mundo que Él ha creado. De tal manera que la Biblia narra una experiencia, una experiencia de unos hombres que se han encontrado con un Dios amante que le ha amado y ese amor se ha manifestado en hechos muy concretos, ¿verdad? Por ejemplo, Jackie, el fruto del amor de Dios es que haya llamado a Moisés para que liberara a su pueblo de la esclavitud de Egipto. El fruto del amor de Dios es que haya escogido a José, ¿verdad?, cuyos hermanos lo vendieron justamente para auxiliarle cuando él era un jefe en Egipto. Así es. Entonces, si tú te pones a leer la Biblia, te vas a encontrar con hechos muy concretos que demuestran lo mucho que Dios ha amado a su pueblo y nos sigue amando. Y nos sigue amando a través de los tiempos. Exactamente. Efectivamente. Así mismo es. De tal modo que podríamos decir, ¿verdad?, que este amor que Dios nos tiene, esta presencia cercana de la que nos habla la Biblia, pues se manifiesta por caminos, ¿verdad?, muy concretos. Así es. Y justamente va trillando, va abriendo este Dios viviente. Hay una expresión del Salmo 142, ¿verdad?, que dice, hazme saber el camino a seguir porque hacia ti levanto mi alma. Justamente, Jackie, fruto del amor de Dios, una consecuencia, ¿verdad?, ese amor es el camino que Él ha trillado para nosotros. Pero hemos de recordar, Jackie, que Dios nos ama tanto que ha querido que nosotros correspondamos a ese amor de manera libre. Y por eso, Él no nos ha colocado delante un solo camino, sino que nos ha colocado delante dos caminos para que nosotros libremente, libremente, elijamos cuál de esos dos caminos queremos recorrer. Pero padre, pero debió ser arbitrariamente, elíjame a mí, porque si no el mundo fuera diferente, yo te creo. Claro. Bueno, el problema es que el amor, Jackie, exige libertad. O sea, cuando tú cohesionas, cuando tú obligas a alguien para que te ame, entonces ya eso deja de ser un amor puro y real. O sea, si tus hijos te aman porque tú le machacas y le obligas a que te ame, si tu esposo te ama porque tú andas detrás de él con un bate o con una pistola, ¿verdad?, pues ya eso no es un amor real. Eso es esclavitud. Efectivamente. Entonces, por eso, Dios, a pesar de que nos ama tanto y de que desea todo lo bueno para nosotros, Él ha puesto delante de nosotros esos dos caminos de lo que nos habla el Antiguo Testamento, el camino del bien y el camino del mal. Aunque Él nos ha dejado claro, ¿verdad? Elige el mal y morirás, elige el bien y vivirás para siempre. Pero Jackie, yo no sé si a ti te pasa que no es tan fácil descubrir en la vida los caminos del Señor. No sé si a ti te ha pasado en algún momento, ¿verdad?, que tú dices, bueno, yo ahora mismo realmente no sé, ante una decisión que tienes que tomar, ¿verdad? No sé si te ha pasado que tú estás como en una encrucijada y dices, bueno, yo no sé si esto es la voluntad de Dios o si no lo es. No sé si hacer esto es lo que a Dios le agrada. Eso es así. Sí, padre, eso pasa muchas veces. Que, por ejemplo, he escuchado que hay que tener mucho cuidado con personas que hablan en nombre del Señor. Eso es otro ejemplo. Tiene que estar claro si de verdad el Señor puso eso en su corazón o en su mente. Si lo que va a decir es de parte del Señor o no es de parte del Señor. Eso puede ser una encrucijada de la cual usted habla ahora mismo también. Hay que tener, o sea, con la cosa de Dios hay que ser muy delicado y hay que tener mucho cuidado. Porque he visto personas decir y declarar que en nombre de Dios tal cosa y luego no se da. Entonces no fue en nombre de Dios que usted habló. No sé de quién, pero en el nombre de Dios no fue la voluntad de Dios. Claro que sí, así mismo. De hecho, Jackie, para ir concluyendo, verdad, esta primera parte de nuestro programa porque el tiempo nos apremia. Recordando el tema de la semana pasada, podemos decir, verdad, que nadie conoce lo íntimo de Dios sino justamente el Espíritu de Dios. Ese Espíritu Santo del que hablábamos la semana pasada y por eso decíamos que es tan importante en la vida de un cristiano el Espíritu Santo porque es el que nos va dando la sabiduría, nos va dando el discernimiento para saber discernir y escoger cada cosa en cada momento. Claro que sí. Entonces cuando tengamos esa duda, esa encrucijada, lo recomendable es ponerse en la mano de Papá Dios y pedir ese Espíritu Santo que todo lo ve y lo escucha, que nos dé el discernimiento necesario para tomar una decisión y salir de esa encrucijada. Así es que padre, todo esto está bien, pero seguimos conversando después de estos cortes comerciales y ustedes mantenga la sintonía que volvemos. Gracias, gracias de verdad por seguir con nosotros en nuestro programa Miradas de Fe. Les recordamos que hoy estamos hablando sobre el tema número 21, trata sobre el misterio de Dios. Ese misterio que pasará muchos años, pero no es entendible en el conocimiento humano. ¿Verdad padre? Pasó la palabra con usted. Claro que sí, Jackie. Justamente decíamos antes de irnos a los comerciales, que el misterio de Dios solo puede revelárnoslo el Espíritu de Dios. Así es. Ese Espíritu Santo que Él mismo nos ha dado. Y es justamente el Espíritu Santo quien nos ha ido revelando todas estas cosas de las que ahora tú y yo estamos hablando. Si no fuera por el Espíritu Santo, estos temas que estamos tratando serían totalmente desconocidos para todos nosotros. Así es. De esta manera, Jackie, que ese Dios, que es un misterio para el hombre, ha querido Él mismo revelarse. Y ha empezado a revelarse desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y por eso hablamos del Dios de Abraham. Abraham, de Jacob. Del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, ¿verdad? Recordemos que, según las Sagradas Escrituras, el que se acercó a Abraham fue Dios. No fue Abraham quien se acercó a Dios, sino que Dios tomó la iniciativa de acercarse a Abraham, nuestro padre en la fe, de hacerle una propuesta. Y Abraham, según las Sagradas Escrituras, aceptó esta propuesta. Pero lo mismo hizo con Isaac. Lo mismo hizo con Jacob. O sea, Dios se acerca a ellos, les llama por su nombre, les invita a seguirle, ¿verdad? Les libera de las esclavitudes, de los dioses a los que ellos adoraban. Y entonces empieza con ellos una historia de salvación que se ha prolongado hasta nuestros días y que continúa hasta el día de hoy. Padre, perdona. Y dirán mucho por ahí, o se preguntarán. Y lo he escuchado, de hecho. ¿Y por qué el Señor ya no habla como antes? Que se presentaba casi, casi cara a cara con esos profetas. Claro que sí. Bueno, hay una canción que habla sobre esta realidad. Una canción, de hecho, de un cantautor, me parece que es protestante. Y él, ¿verdad? Dice que el mundo de hoy le cuestiona a Dios precisamente la grandeza y el poder que tenía en otros tiempos. ¿Verdad? ¿Dónde está ese Dios que abrió el Mar Rojo? ¿Dónde está ese Dios que liberó al pueblo de Egipto? ¿Dónde está ese Dios que hizo llover, Maná del Cielo? Y entonces, en esta canción, este cantautor, pues responde a estas preguntas diciendo, ¿dónde están más bien esos hombres que confiaron tanto en Dios? ¿Dónde están los Moisés? ¿Dónde están los Abraham? ¿Dónde están los Isaac, los Jacob? ¿Dónde están aquellos hombres que abrieron sus corazones y sus oídos a la voz de Dios y fueron capaces de seguirle? De tal manera, Jackie, que a esta pregunta, ¿verdad? Lo que deberíamos realmente preguntar no es, ¿dónde ha quedado nuestra fe? La fe que tenían aquellos hombres tan grandes, tan maravillosa, ¿verdad? Que les llevó a entrar en esta relación de intimidad con Dios. Por ejemplo, hablábamos hace un momento del mismo Moisés, ¿verdad? ¿Cómo Moisés, cómo Dios se acerca a Moisés para encomendarle esta tarea? Una tarea tan grande. Y bien es cierto que Moisés, desde su humanidad, pues lo cuestiona y dice, ¿pero quién soy yo para un gado, verdad? Según cuenta Moisés, era gado. ¿Quién soy yo, un pobre hombre tan frágil, tan débil para irme a enfrentar al hombre más poderoso de su tiempo, que era el faraón? Y la respuesta que Dios le da es que él iba a estar con él, ¿verdad? Diciéndole, no tengas miedo, no te fíes de tu capacidad, de tu fuerza, porque yo soy el que voy a orar a través de ti. Y Moisés, con esa confianza absoluta, se lanzó. Hoy en día, Jackie, a ti te hacen una propuesta tan simple como, tú puedes leer este domingo en la misa y ya tú presentas mil excusas. ¡Ay, está lloviendo, padre! Al final no terminas haciendo. Exactamente, es que está lloviendo, es que tengo... A esa hora está tan pronto, está lloviendo, yo no puedo. Exactamente, pero padre, sin embargo, aquí vemos que cuando el Señor llama a Moisés, Moisés no conocía del Señor, más que quizás algunos datos que le pudo haber dicho quizás su padre, pero él no lo conocía, en verdad, él lo llamó al lugar de la sáfara, porque se le reveló el Señor a él. Entonces, por ende, como usted habla de que hay que tener fe, que dónde está esa fe, en ese momento, Moisés no tenía esa fe, todo fue un proceso. ¿Me entiendes qué? Claro, pero, sí, 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 pero eso todavía le da mucho más mérito, porque Moisés, siendo como era, verdad, el mismo Abraham, que no era un hombre que creía en el Dios en el que nosotros creemos, sino que él creía en dioses, tenía varios dioses, sin embargo, fíjate cómo él, en verdad, se fía. Obviamente, no podemos hacernos la ilusión de que Dios le habló y de una vez se lanzó, a lo mejor él tuvo su proceso de conversión como lo hemos tenido nosotros. Sin embargo, lo importante fue que él dio una respuesta, o sea, él confió en el Señor, lo que muchas veces nosotros hoy, con el testimonio de ellos, no hacemos. Es decir, que tú y yo, hoy ya aquí, no deberíamos tener excusa ninguna para no creer en Dios. Lo que pasa es que Moisés, si Abraham hubiese vivido nuestro tiempo, con todo lo que ya, con todo el conocimiento que nosotros tenemos, de las maravillas que Dios ha hecho con otros, pues su respuesta hubiese sido mucho más firme. Sin embargo... Con los conocimientos, ¿verdad? Para los escépticos, hay personas que lo ven como una simple historia, una narración, un cuento. No creen en que se acerca que eso pasó, porque se dicen que cómo va a ser, que tantos años, que todavía esos datos, pero yo digo que todo es cuestión de fe. Y es la gracia que el Señor le da a quien Él quiere para que tenga esa fe. Claro que sí. Justamente, se nos habla ya aquí de reconocer los caminos, en este caso, ¿verdad? De Jesús, como Señor de la historia, como este que está con nosotros. Pero esto, como lo hemos comentado en temas anteriores, nos viene dado gracias a la fe. La fe que no es algo propio de nuestra naturaleza, sino que es un don, una gracia que recibimos de Dios. O sea, lo natural es que el hombre no crea. Eso es lo natural, que el hombre no crea. Creemos gracias a que, a través, ¿verdad?, de la gracia que se nos da por el Espíritu Santo y en el bautismo, pues entonces recibimos esa semilla de la fe que va creciendo en nosotros y que nos ayuda a creer en estas cosas. Nos ayuda a creer, no solo a reconocer a Jesús, en este caso, como el Señor de la historia, sino a creer que Él, precisamente, está hoy con nosotros. Que Él ha sido fruto del amor de Dios, que Él se ha manifestado por amor a cada uno de nosotros. Pero todo esto, no podemos creerlo de la noche a la mañana, o por arte de magia, ¿verdad?, si no es por esta gracia del Espíritu Santo que actúa en nosotros y nos va capacitando para que nosotros podamos experimentar estas cosas. En otras palabras, Jackie, tú puedes decir, yo creo que Jesús existe. Yo creo que Jesús es el Señor. Pero quedarte solo en palabras. No es lo mismo cuando tú, eso que dices, tú lo sientes de corazón. Y tú dices, no, yo estoy convencida que Jesús me ama. Yo estoy convencida que Él se hizo hombre por mí. Yo estoy convencida que Él dio su vida para salvarme. Esto ya no implica solo un conocimiento, sino que también implica el que tú te abras, como lo hicieron los grandes profetas, a la gracia de Dios para que Él vaya obrando en ti. Exacto. O sea, en Jesucristo entonces, Padre, reconocemos el amor que Dios nos tiene. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Efectivamente. Pero esto, tú puedes decirlo muy bien, ¿verdad? De palabras y no creerlo. Sí, y no creerlo. Exactamente. Entonces, aquí la clave está en eso, esa profesión de fe, ¿verdad? Pues que tú te lo creas realmente, que tú creas y sientas que Dios te ama. Y que fruto del amor de Dios es precisamente la manifestación de su Hijo Jesucristo en medio de nosotros. O sea, que es donde está el punto para muchos que no sienten que Dios les ama, ¿verdad? De repente tienen una dificultad, un problema, los suspenden del trabajo. Y todo eso lo ven como una manifestación de que Dios no le ama. Como Dios no me ama, por eso me han suspendido del trabajo. Como Dios no me ama, por eso mi esposa o mi esposo me dejó. Como Dios no me ama, por eso me va tan mal en la vida. O sea, que es muy fácil sentir o creerte que Dios no te ama. Bueno, quizás no ha tenido nunca la oportunidad de que le hablen del Señor. Pero recuérdese también, Padre, que el creer es como un proceso. Hay personas que al Señor les haga el sedón y desde pequeños pues no tienen problema. Entienden que hay un Dios y creen en Él. Pero a medida que va creciendo, muchas veces los adolescentes, cuando entran ya a la universidad, se van alejando un poquito. El mismo medio ambiente favorece en esa parte, en que ellos no crean ya después que están grandes, después que están en la universidad. Entonces se le hace un poquito cuenta arriba, volver a creer. Tiene que ser una persona que venga de familia con muchos valores, entonces se le impulsa desde pequeño la fe en Dios. Para que pueda debatir y pueda tener argumentos para cuando se presenten en esas situaciones, poder defender su fe. Así mismo, indiscutiblemente. Bueno, pero tenemos que dejarlo hasta aquí, pues por el tiempo. Claro, claro, padre. Interesante y profundo el tema de hoy, ¿verdad que sí? Pero regresamos con ustedes después de esta pausa. Así es que, atentos. Volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!